Hoy vamos a hablar de nuestra línea del cuidado de los pies, que es una línea realmente indispensable, como dice el título de esta capacitación para el cuidado de nuestros pies. Y por eso también tengo por ahí un videito para hacer unos ejercicios bien chéveres, muy prácticos. Sobre todo, les comento que el ejercicio que vamos a hacer, si tienen lo que es, saben cuando le hacen el pedicure, que nos ponen como unas gomitas, así para separar los dedos, pues entonces esa es la que vamos a utilizar hoy para hacer este masaje. También hablan de poner como unas gomitas o unas pelotitas, pero esta que es así también de espuma, espuma flex, también le dicen aquí. Entonces esa no va a servir. Entonces ahí el terapeuta nos va a decir cómo lo vamos a usar para hacer estos pequeños ejercicios. Entonces, hablando de nuestra línea del cuidado de nuestros pies, está conformado por nuestro Food Care, que es una crema hidratante. Nuestro Food Refreshing, que es un spray, nuestra exfoliante es crew. Nuestro Healthy Fit, que es un antimicótico. Y nuestro Titriol, que sabemos que es un antibiótico natural. Vamos a ver entonces que, como hemos visto, los pies son los que se encargan de soportarnos todo el día. Soportan no solo el peso de nuestro cuerpo, sino también son los que reciben el impacto cuando nosotros caminamos, cuando corremos. Y entonces son ellos los que están allí batallando con nosotros día a día. Y es una de las partes de nuestro cuerpo que de menor importancia, que nosotros le damos poca importancia. O muchas personas le suelen dar poca importancia. Sobre todo porque con muchas quienes suelen usar zapatos cerrados, dicen, no, como lo tengo guardadito en el zapato, ahí como que nadie me lo ve, entonces me descuido un poco. Pero es muy importante que así tú uses de frecuencias zapatos cerrados. Es muy importante el cuidado de nuestros pies. Vamos entonces, gracias, gracias María Lucía, gracias Sonia, gracias a todos. Tenemos entonces que los pies, ok, es la parte, como dije ya, más olvidada de nuestro cuerpo. Pero también cuando nosotros nos cuidamos y le dedicamos y nos vamos y nos hacemos el pedicure. A ver, ¿quién ha sentido que cuando nos hacemos, estamos de repente agotadas, con mucha tensión, y nos vamos y nos hacemos en la peluquería, en el gabinete, y nos hacemos el pedicure? Pareciera que parte de ese peso, parte de ese estrés, de ese cansancio, de ese agotamiento que tenemos en nuestro cuerpo, se libera, por tan solo hacernos el pedicure. Entonces, si recordábamos nuestras clases de reflexología podal, en todos nuestros pies, en toda la planta de nuestro pie, está lo que es terminaciones nerviosas que tienen conexión con todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando atendemos y masajeamos y hacemos un cariño a nuestros pies, esa relajación que reciben nuestros pies, lo recibimos realmente en todo nuestro cuerpo. Y por eso es esa sensación de que cuando nos hacemos el pedicure, nos liberamos de ese estrés, nos liberamos de tensiones, y quedamos livianitos nuevamente para continuar nuestra jornada. Entonces, este dato curioso creo que en algún momento se los di, pero quiero volver a recordar, sobre todo para aquellas personas que están conectadas por primera vez, porque damos unos 10.000 pasos diarios, diarios. Nosotros damos alrededor de 10.000 pasos. Y esto supone lo que a lo largo de nuestra vida promedio habremos dado tantos pasos como por haberle dado cuatro veces la vuelta al mundo caminando. Imagínense ustedes, si uno dice, ay, le voy a dar la vuelta al mundo caminando, eso como que suena como poco real. Pero en lo largo de nuestra vida, a un promedio de 10.000 pasos diarios, nosotros en nuestra vida habremos dado aproximadamente cuatro vueltas al mundo caminando. Curioso ese dato, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta es la razón porque nuestros pies recibimos toda esa carga. Entonces, hasta cuatro veces cuando corremos, cuando corremos el impacto que reciben nuestros pies, es cuatro veces el peso de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros no lo sentimos, pero él está recibiendo. Entonces, claro, en la medida que aumentamos en edad, aumenta la frecuencia de estas presiones y es donde vienen entonces a formarse las callosidades y el estilo. Cada persona tiene un estilo en su pisada y por eso vamos a ver que algunos desarrollan, por ejemplo, una callosidad en la parte terminal del dedito meñique del chiquito o en el dedo gordo o en el talón o una parte del talón o aquí entre esta parte de los dedos y se forma lo llamado ojo de pescado, también se le llaman ojo de pollo y es un callito que sale en el medio y que tiende a ser muy doloroso. Como podemos ver, entonces los pies es el único punto de apoyo quienes hay personas discapacitadas que logran desarrollar otras habilidades y comienzan, por ejemplo, si nacen sin sus pies, comienzan a utilizar sus manos que les sirve de herramienta de pie y mano. Igualmente, si no tiene las manos, utiliza los pies y puede desarrollar. Pero principalmente nosotros, como seres humanos, los pies son el único punto de apoyo de que tiene nuestro cuerpo para mantener el equilibrio y sostener nuestro cuerpo en pie. Entonces, es por eso que es muy importante cuidarlo y atenderlo. Y hoy cretendo entonces que los consejos de cuidado de nuestros pies, por supuesto acompañado de nuestros maravillosos productos de Leudin, van a ser realmente un confort para nuestros pies, para el día a día, de manera diaria, para regalarle a esa parte de nuestro cuerpo como que son los pies y que tienen una función tan importante a lo largo de nuestra vida. Vamos entonces a ver que algunos de esos problemitas que se forman, como son las callosidades y la dureza, acompañado de eso, que en nuestro piel sabemos que tiene glándula sudorípara, suelta sudor, y también glándula sebácea, que suelta una grasa natural. Para mantener nuestro cuerpo hidratado. Pero en todas las partes de nuestro cuerpo son nuestros pies los que tienen mayor escasez, sobre todo de glándulas sebáceas, es decir, de esa grasa natural. Por eso se resecan tan rápidamente, hasta el punto que comenzamos a desarrollar estas durezas y estas callosidades. Vamos a ver también que esta parte en todas las partes de nuestro pie es el talón quien precisamente puede sufrir esas grietas. Entonces, estas grietas es por la acumulación continua de células muertas. Comienzan a acumularse y si no las retiramos, ellas llegan a hacerse tan gruesas, pero tan gruesas, que van a fracturar la piel. Entonces, vamos a ver que estos talones agrietados, además que estéticamente es muy feo, muy desagradable, también corre el riesgo de que esa fisura pueda llegar a lo más profundo de la piel y pueda crear entonces infecciones y pueda crear algún tipo de heridas que pueden traer otro tipo de consecuencias. Porque en esas grietas, como podemos ver en la imagen, se acumulan no solo células muertas, sino también suciedad, porque nuestros pies están en lo más cercano al piso que tenemos. Entonces, es muy importante retirar las células muertas para evitar eso. Otra parte también importante y es que cuando comenzamos a avanzar en edad, esa piel de nuestros pies comienza también a ponerse más débil porque comienza a disminuir la producción de colágeno, la producción de elastina y entonces se va perdiendo esa elasticidad. Esto aumenta la sequedad o la resequedad a nivel de los pies, pero en el caso también de las personas, de los adultos mayores, su piel comienza a ser más sensible y cualquier rocecito se rompe en los vasitos porque fíjense ustedes cómo hay acumulación de las varices y todas esas cosas que también entonces van a acompañar al pie cansado del adulto mayor y también en la parte del talón grueso, pero en la parte superior, la piel muy, muy, muy delgada. Entonces, es muy importante cuidar también la piel de nuestros adultos mayores a nivel de los pies. Entonces, pero también hay un factor hereditario. Ahí, podemos tener ciertas características genéticas que desarrollen lo que es algún tipo de afecciones, en este caso de resequedad. Por ejemplo, hay un factor hereditario que vamos a ver ahorita en una imagen que es como que todo el tiempo la piel se está como escamando. Entonces, es un tipo de dermatitis, un tipo de eczema que puede ser hereditario o heredado. Entonces, otra de las cosas es precisamente también la rutina diaria. ¿A quién de las que estamos aquí no nos encanta unos tacos? A mí me fascinan los tacos, pero los tacos, además de tener esa posición inclinada que hace que precisamente nuestro piel pueda tener más tensión, aparte de eso, el estar descubierto si usamos esas sandalias, se acumula la resequedad y entonces esto también es un factor de resequedad a nivel de nuestros pies. Entonces, el tiempo prolongado del uso de este tipo de zapato permite entonces que nuestro pie acumule mayor tensión y mayor cansancio. De ahí la necesidad que cuando lleguemos o terminemos nuestra jornada antes de irnos a dormir, le demos un cariñito a nuestros pies. Y van a ver que el ejercicio que le tengo es muy facilito y muy rápido de hacer, pero le va a proporcionar un alivio extraordinario. Por otra parte, los ambientes donde colocamos nuestros pies, muchas veces solemos andar descalzo o la época como en la época del invierno o si solemos ir, por ejemplo, a la piscina. Entonces, evitar que nuestros pies entren en contacto directo con el piso porque ahí entonces hay bacterias, se generan hongos y si hay alguna persona que ha estado con algún tipo de afección como tiñas, como hongo, cualquier otro, entonces lo deja allí en las duchas públicas. Entonces, puede generar entonces la aparición de hongo y de otros problemas a nivel de nuestros pies. Vamos a ver entonces que también la alimentación es un factor determinante y va a decir, wow, pero ¿por qué mis pies? Porque nuestra alimentación es donde recibimos esas vitaminas y esos minerales que nos van a ayudar a mantener la hidratación de todo nuestro cuerpo y por ende también la hidratación de nuestros pies. Entonces, la alimentación es otro factor. Aquí vemos este tipo de afección. y algunos desórdenes en los que yo les decía. Hay personas, yo he visto damas que esto es muy frecuente que se empiece como a pelar y es un tipo de dermatitis, de eczema o de psoriasis que puede entonces también afectar la piel de nuestros pies. Por otra parte, también la tiroides que sabemos que es un órgano que se encarga ¿de qué? De producir este cierto tipo de hormona. Entonces, cuando hay problemas a nivel de la tiroides también se pueden manifestar por resequedad a nivel de los pies. Entonces, todo esto causan entonces talones resecos y agrietados. Pero la buena noticia es que si yo tengo una condición por ejemplo de dermatitis o de problema de tiroides y que sé que eso me va a traer como consecuencia una resequedad extra o a mis pies entonces la solución es la prevención estarlo constante y con más frecuencia de lo normal en lo que es sobre todo la hidratación. Vamos entonces a ver esto en esta oportunidad vamos a hablar de nuestros productos y de cómo lo vamos a utilizar. vamos a ver entonces que este aquí tenemos nuestros productos vamos a tomar entonces aquí sabemos nuestra línea conformada por el food care la exfoliante screw el food refreshing nuestro titriol y nuestro healthy feed pero voy a incorporar también nuestro Intimi Watch como un jabón que también sabemos que tiene propiedades antisépticas entonces para hacer primero lo que llamamos un baño de pie el baño de pie además que va a remover va a aflojar las células muertas también va a ayudar a relajar todas esas tensiones entonces ideal es podernos dar un 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 baño de pie con agua bastante tibia y vamos entonces a agregarle un poco de nuestro Intimi Watch para que haga ese jabón pero también le voy a agregar unas gotas unas pueden ser unas 10 gotas de nuestro titriol y si hay este dolor cansancio puedo acompañarlo de una cucharadita de sal y una cucharadita de una cucharada a sopera de este de bicarbonato y le remojamos allí por un espacio de unos 15 20 minutos toda esta combinación además de liberar toda la tensión va a aflojar todas las células muertas y vamos a comenzar a retirarla en esta parte del cuidado de nuestros pies una de las de la de las fases más importantes es precisamente la exfoliación ¿para qué? para eliminar esas células muertas que son la acumulación de ellas es la que va a provocar las callosidades las durezas todos los talones agrietados todo eso es acumulación de células muertas entonces vamos a trabajar y a recomendar muchísimo para el cuidado de nuestros pies el uso continuo de nuestro exfoliante para eliminar la la dureza y es por eso entonces que la exfoliante de leudín nuestro exfoliante scrub está conformada principalmente por piedra pobre vamos a encontrar que la piedra como tal es muy útil para eliminar las células muertas pero la piedra tiene el inconveniente de que hay que estar mantenerla con mucha higiene porque como es una piedra porosa como vemos allí se queda incrustada las células muertas que vamos retirando entonces si no la eliminamos ¿qué va a pasar? se va a quedar allí se va a descomponer y me va más bien infectar la piedra entonces en este caso hay que lavarla subvergirla en agua caliente tener un cepillo que podamos eliminarle toda esa todas esas células muertas que no se queden allí dentro de la piedra para este mantenerla bien higiénica pero sabemos también que muchas veces lo hacemos muy rápido la dejamos ahí colgada en la ducha le va cayendo agua y realmente este es poco frecuente que tengamos este cuidado de este de mantener esa higiene entonces leudín nos da la solución y por eso leudín ha creado nuestro exfoliante escrut que es un exfoliante que tiene esos grumitos y esos grumitos que son son piedra la misma piedra pome pero solo no la piedra sino en grumitos entonces esos gránulos verdad van a empezar a arrastrar todas esas esas células muertas por fricción entonces una vez que ya yo he dejado el remojo unos 15 20 minutos esas células muertas están más blandas entonces cuando aplico la exfoliante van a salir con mayor facilidad y vamos entonces a masajear con movimientos circulares por todos nuestros pies hasta retirar la mayor cantidad de células muertas ahora nuestro exfoliante escrut además de tener la piedra pome les comento que está conformada por 17 elementos más entre ellos el ácido glicólico ¿por qué el ácido glicólico? porque el ácido glicólico ¿qué es lo que hace? la piel nueva y la piel ya la célula muerta que es la piel envejecida ¿cómo está unida? está unida como están como como un enlace entonces el ácido glicólico rompe ese enlace de la piel nueva y la piel ya las células muertas y entonces la desprende para darle a cabida a la nueva piel pero fíjense ustedes que este exfoliante tiene alcanfor tiene menta piperita tiene eucalipto tiene árbol de té tiene manzanilla tiene lavanda tiene milenrama tiene extracto de pino tiene extracto de bálsamo de Perú tiene aceite de pachulí tiene aceite de alcanfor sábila mirra todo esto entonces toda esta combinación además de eliminar las células muertas van a acompañar a hidratar pero también a proporcionarle ese confort y ese bienestar a nuestros pies como es la presencia del alcanfor de la menta piperita del eucalipto y también a prevenir cualquier infección por la presencia del titriol o árbol de té que está presente entonces esta realmente es una exfoliante extraordinaria no solo la puedo utilizar a nivel de los pies también la puedo utilizar en lo que son las piernas las pantorrillas que también es necesario porque es una exfoliante muy suave inclusive la puedo utilizar en otras partes áreas de mi cuerpo donde no es recomendable usarla en el rostro entonces pero en esa zona por ejemplo los codos también a veces se ponen oscuros a veces se ponen blancos porque se le acumula esa célula muerta entonces esto es una exfoliante que el leudín ha creado para remover esos callos esa dureza para darle una mejor textura a nuestra piel además va a ayudar a cicatrizar porque tiene el árbol de té entonces en el caso de los talones agrietado va a poder entonces a darle lo que es cicatrizar si ese es el caso entonces va a favorecer también la circulación y por supuesto con esto va a proporcionar un confort general a nivel de nuestro cuerpo entonces vamos a aplicarla directamente en todo nuestro pie en las rodillas en las piernas podemos utilizarlas también otra parte muy importante en el cuidado de nuestros pies es precisamente lo que es nuestras uñas las uñas son muy importantes y a veces se tienden a encarnar y formar lo que son los se le llama los los uñeros y se inflama entonces es muy importante cortarla utilizar equipos especiales para uñas en los pies hay corta uñas especiales para las uñas de los pies es recomendable que la corte de manera cuadrada o recta no redonda entonces todo esto que va a permitir entonces que prevengas la aparición de hongos por otra parte si hay hongos entonces tenemos nuestro healthy fit que aquí tenemos numerosos nos encantaría que nos comparta ese testimonio que sé que tienen de la presencia de este de hongo y esto es un antimicótico potente precisamente porque entre todos sus componentes contiene el ácido este un desilénico que es un tratamiento para la micosis específicamente entonces no solamente va a eliminar hongo a nivel de la uña sino también aquel hongo que se produce entre los dedos conocido como pie de atleta o también el conocido como tiña que se caracteriza por esto que es un hongo así redondo tiende a ser este se brotarse un poco rojizo y pica mucho entonces todo esto y lo característico que es así tipo anillo en redondo círculos entonces en este caso nuestro healthy feed va a ayudar muchísimo a todo esto por otra parte también la sudoración entonces ayuda a controlar también la sudoración y para eso también vamos a utilizar nuestro food care este en el caso de nuestro food care verdad que es una crema hidratante porque además de contener este manteca de cacao que sabemos que es altamente hidratante también contiene árnica contiene mentol y tiene una serie de que va a ayudar a hidratar y también ayuda sobre todo en esa zona de nuestros pies que hace la matadura el calzado sobre todo cuando el calzado es nuevo entonces que contiene nuestro food care es una hidratante que contiene aceite mineral tiene aceite de menta silvestre que justamente ayuda a desinflamar tiene mentol que ayuda a la circulación tiene manteca de cacao que es un emoliente es decir altamente humectante y también tiene una serie de otros aceites que permiten aliviar el cansancio de nuestros pies entonces una vez que yo he hecho mi rutina del baño de pie he exfoliado he tratado hongos si es que se trata y finalmente procedo a lo que es aplicarme la food care y una vez que me aplique la food care voy a hacer este este masaje que les voy a poner aquí a continuación como este una terapia ok es de este centro de fisioterapia online que ayuda muchísimo a lo que es precisamente aliviar esa tensión de nuestros pies en el mundo de hoy en día los pies viven muy apresionados por el calzado especialmente si eres mujer y usas tacones o zapatos estrechos toda la zona anterior de tus pies vive apretada vive estrechada vive amordazada vamos a intentar con este ejercicio liberar esta parte anterior de los pies y para ello vamos a ayudarnos de una pelotita como esta y de cinco pequeños trozos cuatro pequeños trozos de corcho si o de cualquier otro material blandito que podáis encontrar vale para ello nos vamos al pie vamos inicialmente a colocar la pelota justo aquí debajo si es en la zona que en reflexología se considera como la boca del estómago como el diafragma una vez colocada ahí la pelota ya estamos haciendo un ensanchamiento del pie ya estamos estimulando a que el arco del pie caiga aquí a los lados se ensanche se abra de hecho podemos también luego como veréis masajear bien vamos a coger entonces estos pequeños corchos que tenemos y vamos a colocar uno entre cada dos dedos si vamos a ir poniendo otro y otro veis ya tengo los corchos colocados ya estamos abriendo separando los dedos ahora les vamos a ayudar a que bajen hacia abajo si ayudamos ahí veis como se marcan aquí las cabezas de los metatarsianos si eso es que está todos los tejidos todos los músculos extensores tirando si y ahí vamos a hacer pases abriendo hacia los lados y sobre todo bajando ahí hacia abajo manteniendo siempre los separadores de los dedos y abriendo masajeando es un ejercicio que puede ser doloroso pero nunca demasiado no se trata de torturarse y os animo a que mantengáis una respiración fluida dejando salir el dolor liberando la tensión es por la boca por donde soltamos la tensión que movilizamos en el pie ¿sí? vale con esto yo creo que es todo por este automasaje vamos a retirarlo lo que podéis hacer después una vez terminado es colocaros de pie y percibir las sensaciones del pie y de la pierna del lado trabajado y del pie y de la pierna del lado no trabajado seguramente notaréis una diferencia en el apoyo una diferencia en la sensación de arraigo de todo el pie una diferencia en toda la pierna incluso podéis notar que la respiración se ha liberado ya que esa zona que habéis trabajado con la pelota como os he dicho antes está relacionada con el diafragma bueno espero que el vídeo os haya gustado espero que sea un ejercicio que os resulte provechoso y que lo practiquéis y que os funcione si es así ya sabéis que podéis dejar comentarios bueno como podemos ver bien práctico esas gomitas también podemos utilizar cuando nos hacemos el pedicure siempre la manicurista nos pone como unos deditos para separar esa también la podemos poner lo importante es que al separar hace esa presión y entonces podamos entonces acompañarnos con nuestro food care para ir dando ese masaje una vez que hemos terminado el masaje podemos rociamos nuestro food refreshing y lo dejamos que se absorba y entonces nos vamos a la camita y al otro día estamos repotenciado para tener entonces unos pies y cuidados los 365 días del año por supuesto con nuestros maravillosos productos de leudí